Buenas en este video te mostraré cómo capacitarte y certificarte gratis en Fundamentos de la Nube de Amazon AWS. Como primer paso ingrese al enlace mostrado en pantalla, este lo podrá encontrar en la parte de descripción del video. Al ingresar verá una pantalla como la presente. Al bajar puede ver los objetivos del curso. También al lado derecho podrá ver modalidad del curso, idioma, nivel de dificultad y tiempo estimado para lograr completarlo. Si está de acuerdo en llevarle curso debe darle clic al botón anaranjado de tomar el curso para que se le muestre una pantalla como la presente. Si está de acuerdo en llevarle curso debe darle clic al botón anaranjado en roll. El presente caso se abrirá una ventana que indica que debe iniciar sesión por lo que debe dar clic al botón de sign in. Ahora se mostrará una pantalla como la presente, si tiene cuenta de Amazon puede llenar los campos respectivos, caso contrario de clic al botón de iniciar sesión. Ahora se mostrará una pantalla como la presente, de clic al botón de crear cuenta. Se le abrirá el formulario de registro, ahora debe llenar los campos respectivos. Luego le pedirá resolver un rompecabezas, de clic en el botón y resuélvalo. Luego le llegará un código al correo, vaya al correo obtenga el mismo, y pongalo y de clic al botón de verificar. Luego le pedirá un número de celular y que seleccione el país, una vez realizado de clic al botón. Luego le llegará un código, revise el celular y digitelo y luego de clic al botón de crear cuenta. Luego se le mostrará una pantalla como la presente en la cual debe dar clic al botón de permitir. Si le sale una pantalla como la presente siga los siguientes pasos. Ingrese de nuevo al enlace. De clic al botón de tomar el curso. De clic al botón de enroll. Ahora acepte los términos y condiciones. Luego complete el formulario. Acá los campos de trabajo no son necesarios. Luego le detectará la zona horaria. Acá puede escoger la opción que desee. Le recomiendo que sea la primera de que no pregunte de nuevo. Luego si da clic en el botón de enroll le saldrá una ventana la cual debe darle clic a las palabras en anaranjado de empezar el aprendizaje ahora. Luego se le abrirá una pantalla en la cual debe dar clic al botón anaranjado de empezar aprendizaje ahora. Se le abrirá una pantalla como la presente. Al dar clic al botón de empezar curso se le mostrará una pantalla con los módulos del curso. En el mismo puede ver cómo se compone el curso para lograr la certificación. Este en resumen son 11 capítulos y un examen final. Los temas a ver son, introducción a los servicios web de Amazon, computación en la nube, infraestructura, redes, base de datos, seguridad, monitoreo y análisis. Precios y soporte. Migración e innovación. Pilares y beneficios. Recursos para prepararse para la certificación. Una vez que ha logrado ver todo el contenido debe hacer la prueba final. Le deseo éxito si desea llevar este curso. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito. Espero que el video le haya sido de mucha utilidad.